Ah, amiguitos, en este nuevo capítulo volveremos a Sonora para otra vez a Sonora, ya, que mierda repetitiva Sí, que mierda, o sea, siempre, desde que ya no juego saltaron el tiburón, amiguitos Todos los caminos llevan a Sonora Todo México es Sonora, pendejo, o sea, ese es el pedo Ya, pendejo, no es gracioso No es grasoso Ya, Mars, mira el pinche Luis, está todo pendejo Ay, ¿qué tiene contra Emil Gordo ese pendejo retrasado? Sí, amiguito, dile, por favor Yo sí como, no que tú, pinche piñuelta Ay, dile, yo también lo odio Ah, sí, amigos, esto me recuerda cuando hicimos un holocausto en Sonora Ah, ese es el segundo Primero el nativo A mí me voy a corrucar el tercero Siempre me toca el tercero Tú al último porque no eres mexicano, pendejo, ¿entiendes? Pregunta, ¿cuál es su anécdota favorita de 4chan? Más de 8chan Una vez llegó un puñetas diciendo Ah, yo soy millonario Y sé cosas de las élites Y que no sé qué Y le querían sacar información Y el pendejo pasaba evidencia, ¿no? De que era cierto Ajá Y pasaba direcciones Pasaba información suya Pero también le decían No, no pases demasiado Te van a rastrear Y te van a matar Pero el vato también estaba de No, chicos, me voy a suicidar Porque ya no vale verga la vida Y que no sé qué ¿Qué pasa? ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez Una actriz Dijo Ah, esta estúpida actriz No sé qué Hay que hackearla Y la estúpida puso un tripcode O sea, su nombre Como usuario Literalmente se hizo una cuenta Y empezó a escribir La gente Oye, estúpida Acá somos anónimos No somos Nadie pone su nombre real Guau Uy Dios mío, te vuelves Uy Con sexo Ay, mal Bueno, ya empezamos con los juegos gays O ven callar Ese control no sirve ¿Por qué no lo aceptas, verga? No sirve Tu control de mierda Cámbialo ¿Por qué te aferras? Hay otro control Se ha detectado un control inservible Se ha detectado un condón Usado El condón no aprueba esto Chárate, juegues Ay, pinta Chiquito y no puele O sea, yo decía que le gustaban más los ojos que el partido Dijo que no se iba a evaporar ¿Qué te va a hacer? Bueno Chinga tu madre Perro puñeta Toma ¿Cuál es su pista de Mario Party favorita? Esta no La de Sonora Sí, miroquete Claro, de Sonora, pendejo Donde yo gano, sí No, la de Takislad Es la mejor, imbécil Ah, sí, porque gano La del comunismo Oveja la detestó Oveja la detestó Yo también Qué muy bien culera Es que está chiquito No puede Uy, ya no se entraba el control Aparecía en la portada Solo estar en este lugar Me da asco Oh, no, es el furro Yoshikagi Ay, no, una hiena Auxilio Eso es Amor es que Ay, volvió a ser pendejo No te salió bien, pero bueno Hola, buenas Sí, así es Yo traje al chino Para que le dé coronavirus Ay, soy el primero Vete a la verga Soy el primero Coronavirus, preciado Ahora sí, amigos Yuppi Estoy muy entusiasmado Por seguir Ya, dale, verga Por puta Déjale la pausa No le des pausa No le des pausa No presiones nada No respires Ya, pendejo Ustedes quiso Pregunta ¿Han visto shock videos Como Two Gears One Cup? Sí Aunque recuerden Que Two Gears One Cup Están comiendo chocolate Sí, chocolate y ya Lo perdón, tú es falso No me dio asco Ni aunque cuando creía Que era caca Qué mamada Es un duelo comunista A la verga Ahí tienes tu puto duelo Maldita sea, Jimbo Sí, es un duelo comunista ¿No ves que todos Tienen el mismo dinero? Yo ya no estoy Me fui a Las Vegas Adiós Puta madre Es quiso Ya Yo no quiero jugar Ya no quiero jugar No Ya no quiero estar en Sonora Es una mierda Que haya sentado Que por la que se les da De oveja Yo acabo usando El control culero Voy a girar en círculo Amigos Sí, sí, sí El machismo Se lo ha ido El chino marijista Se movió Erda, sí ganó El machismo Lo siento, Yoshi Yo me lo culé, amigo Te quita monedas Y luego te culé Como los chilangos Aquí en México Pregunta para el extracacado No, no, no Si lo dicta Cuando tienes popó Pregunta Si lo dicta La Santa Biblia ¿Es verdad? ¿Entonces Jesús de Nazaret Es producto de un etorare divino? No Pues sí No ¿Por qué? Porque no fue sexual En absoluto Pues Pero El etorare El etorare se aplica a robo de pareja No dijeron Pero no se volvió su pareja Tampoco se volvió su pareja Es que es claro Es como Es como si Dios Literalmente le metió el dedo Y valió verga Y ya lo sacó Y ya Se fue Es lo mismo O sea ¿Otra vez, Jaro? Sí, voy a la verga Pero ya estás cerca ¿Dónde vas? Ah, porque tienes el El signo O valista verga O al chimpancío ¿Por qué me vas a robar a mí? ¿Por qué me vas a robar a mí? Por caca ¿Por qué acá? Por extra caca Tengo una pinche Dume el extra caca Pinche fetichista De la caca Ya, bueno ¿Qué traen conmigo y la caca hoy? O sea Ya, caca Es lo que eres Siempre es lo que has sido Bienvenido a la tienda de Sonora Puta Banco y tienda al mismo tiempo ¿No es genial? Ah, es 29 Es como donde yo trabajo ¿No gastaste 29? No 29 Ah Estas son preguntas Pendejas Pendejas Oh O sea Estas sí hay que verlas Si están editadas Hay que verlas No, no están editadas Es en el Eh, ve el pendejo ¿Qué? ¿Qué? Pendejo ¿Con qué haces quieres jugar? Ah, yo lo voy a jugar eso Vete a la verga Claro que sí Ah, qué mierda Otra manera de jugar esta pendejada Ah, puta Bueno, el Doom ya ahora sí Qué pendejada No de puta ¿Cómo le haces? Ah, qué mierda Oye, esa es la nuera Es que lo toquí Ah, qué puta No me toque nunca ¿Qué? What Oh, sí, amigo Ganó a la primera La rica ¿El juego regalado? Qué mierda Sí, Q de 2 Tenemos un Q de 0 Sí, trampa Tengo un Q Más que Aco Bueno, con esto Con esto demostró Haru De que la prueba de Q No sirve para nada ¿Ves? Doom, tenían razón El Q no sirve para nada No mide nada Ah, otra vez Viene a mi casa A filmarme Cuando me baño Ah Ya no te montes encima mío No Bueno, está bien Ya que A punto Voy a llamar a la policía Ay, ay Ya no te montes Ya está listo Mi pelón, pelo rico En la bañera Fue divertido Las primeras 50 veces Pero no De hoy De hoy Pero ya las 51 Ya no aguanto más Me arde Ah Sé que estás bien rico Mi pelón, pelo rico Pero ya no puedo más No, es como el hombre Que abre la puerta Durante 50 capítulos Qué rico Las dos primeros 50 capítulos Estaban bien divertidos Cuando me hacían Bajar en las paredes Es hora de ser culiado Por un pico O sea, lo voy a meter por el culo Sí Ruleta, ruleta, ruleta Ruleta, ruleta Ah, sí No sale mucho Ruleta Ahora será al azar ¿Quién de los cuatro morirá? La virga Extra caca Yo apuesto que se muere oveja ¿Por qué? Porque es colombiano Es por la virga Es por eso Spoiler oveja Para los cuatro Opinión de Sacha Baron Cohen Sacha Baron Cohen Ah, el hombre que habla muy rápido En los episodios Que no le gustan a Cevitas Sí El judío británico Que es un comediante Ay, no Me voy de la merga Yo y Don nos pusimos a ver El especial de Cevitas De los capítulos Ah, sí Y cuando va Y cuando llegó a lo de Cuando llegó a lo de la Lo de la Ni lo vieron Ni lo vieron Es que llega Es que Homero Llega Y tira sal En el par Salado Para que se haga salado Ah, dele un premio Dele un premio Oveja tienes un chingo de mamadas Sé que no vale verga el chiste Pero tampoco te apuntes tanto Cevitas No mames Y su chiste es de que Habla muy rápido Y Dume estaba Ah, sí ¿Qué otra vez? No Esta cámara escondida Número 52 Qué mierda No me puedo mudar Otro departamento Porque me mandan pollo frito Ya, amigo Yo te entiendo Por favor Sinceramente Sinceramente Pero es como Ah, pues le dices No, no pedimos nada Y se acabó O sea O sea Esos culeros No se los cobran Si lo regresan a la tienda No De hecho En Sonora Si me llegó a pasar una vez Que nos llegó una pinza No, no es de nosotros Este es comunismo También No, en este no te puedes hacer No, amigos No, el control No, no es de nosotros Porque va más rápido que yo Porque va más rápido que yo No sé Ah, la verga Porque tú eres como mierda No, vete a la verga Ah, pinche Es un de mierda Vete a la verga No 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 Consíguete Consíguete una pinche vida Y búscate algo mejor que decir Tengo que trabajar Ahora el departamento Pues ya aburriste, amigo Solo dices lo mismo No es un chiste repetido Me preparas a hacer mi huecómic ¿Qué me encuentro? O sea, Yu-Jey Todos pendejos Mira ¡Adiós, tú! Si oveja no gana Está todo pendejo ¡Adiós! ¿Por qué me esquivas así? ¡No! Aquí es el chichón ¡Adiós! ¡Salchichonsky! Eres un buen perro No sé ¿Por qué está ganando tú? Eres un buen perro ¡Salchichonsky! Es que tú estás muy pendejo ¡Ay, me gugué! No estás bailando pendejo ¡Ay, me gugué! Mira, esto es para oveja Oye, perro O sea, agresión ¿Qué es que jodan? ¡Ya! ¡Ya! ¡Súperalo! ¿Cuál? ¡Súperalo! Si tú lo viste Solo un puto video ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Es hora de culiar! ¡Nuestro amigo culiador! ¡Ay, Luis! Nuestro amigo culiador ¿Por qué me robas ya, mijo? A ver, ¿dónde están? ¿Me lo verás culiador? 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 ¿Qué es mí? ¿妈 ya? ¿No? ¡No! 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 ¡No!